Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Que soy una guerra de tomar y darme, pues dame de eso que te lees Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas Si escuchas en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras, y yo te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Tú ves, no se sabe, te digo que no hay lo que decir Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantare, puro, puro chantare Siempre ya es tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantare, puro, puro chantare Vas libre como el aire, no soy el tímido y no hay nadie